... ...y no hacen nada. ¿Lo decías reclamando? Sí. Nosotros estamos reclamando los baños, únicamente para que los niños puedan estar bien. ¿Primaria es? En realidad, acá en la escuela funcionan tres turnos, tanto primaria como secundaria en el turno noche. Y es una vergüenza, los niños no tienen, no pueden tener un ventilador, no pueden tener una estufa, hay aulas que no tienen vidrio. Nosotros no pedimos, lo único que pedimos es agua, que nos solucionen. ¿Cuántos chicos pasan por aquí? Y por esta escuela pasan aproximadamente 300 niños, hay tres turnos. ¿Recién pasó el gobernador? Pasó el gobernador, recién lo que hicimos para, no le interesó, no bajó el vidrio, nos tiró el auto encima. ¿Qué clase de funcionario tenemos entonces? ¿Cómo se llama? Es complicada aquí la situación en esta escuela y los principales son los baños. Dicen que están funcionando bien todos. No es así. Tan solo hay cuatro baños de las nenas funcionando, uno de los varones. Si imagina, la cantidad de chicos que vienen acá, cuando es las 10 de la mañana, ya no pueden usar ningún baño. ¿Ya se hicieron los reclamos pertinentes? Y si ya no, la semana pasada no hubo clase a raíz de esto. No se trajo los chicos directamente. Y bueno, y hoy se van a retirar y mañana vamos a seguir lo mismo. Y están incluso tomando examen. Están tomando examen hoy. No puede ser. Y volverlas a poner, ¿no? Entonces, el sistema que tiene actualmente no responde precisamente por el mismo tiraje que tiene que tener de peso, que son las mochilas de hierro. ¿Y esto se la va a cambiar? Sí, es lo que me informa el profesor Vara, de que ya ha dado todas las instrucciones. Estuvo el ingeniero Alba Yacín a primera hora acá en la escuela. Me dicen que le están trayendo todo lo necesario para cambiar esas mochilas. Y ojalá que esto se solucione. No nos olvidemos que este es un edificio al cual transitan más de 4.000 personas diarias. Funcionan tres instituciones, con numerosa matrícula, tanto a la mañana como a la tarde. ¿Suprevisora, por lo que dice usted, a medida que se supongan las clases unos días hasta que se apriben los baños? No, aparentemente lo que me informa el profesor Vara, yo la parte técnica y de arreglos no puedo responderle. Pero esto se estaría subsanando y solucionando porque es cambio de mochilas, me explica él. No es el tema de cañería y esas cosas.